Gobierno de Tamazula 2017 Iniciamos con más logros, más beneficios para la sociedad. La relación estrecha y de comunicación que mantiene desde el inicio de la gestión municipal el alcalde José Luis Amezcua con los diferentes organismos gubernamentales tienen resultados de beneficio a la población en general. El Gobierno de Tamazula, en coordinación y por medio de la Comur, Comisión Municipal de Regularización de Predios Irregulares, convocan a la población en general de la Delegación de Vista Hermosa a una reunión informativa relacionada a la regularización de la tercera etapa del fraccionamiento Vista Hermosa, viernes 24 de febrero, 5 de la tarde, en las oficinas de la Delegación de este lugar. Esperamos contar con tu presencia.